hola pistis como estas bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general del amor esta lectura va dirigida a esa gente que ya tiene alguien en su vida como pareja como una persona que estás conociendo como alguien que te gusta o está en tu mente total que en tus energías si hay alguien más o sea que ya hay alguien vale vamos allá pistis recuerda que es general y quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual lo que no pues ya está déjalo marchar en el caso de que tú no eres del signo de pistis pero que estás aquí viendo la lectura de una persona que si lo es puede que sea espejo lo que significa porque determine resonando mucho más a ti que al mismo signo de pistis vamos allá empezamos por un 4 de espadas la reina de copas la carta que representa el signo de acuario el caballero de espadas y el 8 de bastos vamos a sacar o a empezar esta lectura con esta carta de este oráculo para hablarnos un poquito de las energías o que te dice la otra persona hacia ti o que te dice a ti pistis te está diciendo que aquí hay que hay algo que realmente quieren hablar contigo compartir contigo vale y que nada más está atento a que sea el tiempo exacto perfecto cuando sea el momento de hablarlo porque mira empezamos por un 4 de espadas en contra y un 4 de aires en el amor es una persona que se siente sola o es una persona que está solo porque quiere vale porque quiere porque no quiere estar en ninguna relación no se quiere abrir o lo que sea es verdad que es una energía también de espera por lo tanto viene a confirmar un poquito lo que dice aquí una espera una la espera aquí la estoy viendo de verdad hasta la última semana del mes de diciembre no te va a mentir ya sea por las navidades por lo que sea esta persona como que decide estar ahí hasta la última semana del mes de diciembre para algunos puede que esté sucediendo ya por lo tanto es una energía de inactividad mental por lo tanto hasta incluso tampoco es que me esté imaginando mucho cómo va a ser esa cita cómo va a ser ese hablar cómo no estoy o sea ni siquiera estoy ordenando las ideas en mi mente porque ahora mismo es como que no estoy haciendo nada este ser está dolido o sea que viene de cierta decepción que te ha tenido el corazón roto ha necesitado de tiempo para sanar vale con la reina de copas que viene a hablarnos mucho de tu energía es esa energía de amor incondicional de aceptar la situación de aceptar la persona tal y como es no intentar cambiarla y siempre entender una reina de copas lo que hace vuelvo a decir ya seas hombre mujer aquí da igual entender vale es una persona que está haciendo las cosas desde el amor incondicional eterno puro honesto es como la energía de una madre o de padre vale esa energía de incondicional en fin con la carta de acuario aquí que tenemos una conexión divina una conexión bastante bonita una conexión muy fuerte y puede que tengáis muchas cosas en común o lo que es la carta natal para algunos de vosotros o sencillamente que hay mucha similitud o hay cosas que habéis vivido no estoy viendo que hayan sido cosas buscadas sino son cosas a lo mejor que nos han ido ocurriendo desde que nace uno ya sea por karma ya sea por lo que sea ahí está pero que también que tenéis muchos ideales así sociales en común las opiniones hacia lo que sucede por ejemplo en el mundo y tal está ahí hay muchas hay mucha 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 cosa similar o parecida aquí ahora sí con el caballero de espadas yo no sé qué le pasa a este señor o a esta señora que cuando regresa por lo que estoy viendo aquí sí que hay un regreso pero que este regreso de repente con un cambio de actitud muy fuerte porque es una energía de sí de te hablarlo todo de decirlo todo las cosas que te tengo que decir las cosas que te tengo que contar lo que me ha ido sucediendo las conclusiones a las que he llegado pero que al mismo tiempo el caballero de aires es una persona que está viendo que está haciendo las cosas desde la justicia vale desde algo así o sencillamente también están mejor hablando con alguien que se dedica a los derechos y leyes como un abogado por ejemplo pero que un caballero de aires a la hora de decir las cosas viene a ser un poquito hiriente viene a ser un poquito hostil viene a ser un poquito agresivo a la hora de decir las cosas este caballero de aquí puede que sea una persona una de dos o es un poquito más joven que tú o sencillamente que tiene esta energía que todavía no está tan así pesada que digamos que no tiene ese ese peso de una reina porque es una energía de caballero va y vuelve se mueve de un sitio a otro una reina está ahí que ya sabe que es lo que quiere está sentado vale aquí hay energías de bautizo también no sé si te han invitado a cierto bautizo o algo similar no sé dejando esto aparte un caballero de aires como te he dicho muchas veces lo que está buscando mediante la palabra es someter a la otra persona que tiene al lado o que tiene delante a la hora de hablar de sus cosas con un ocho de bastos si aquí aquí o pistis se te va a reventar el móvil o el hablar todo 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 un montón porque ya con una cosa ya es hablar mucho cuando se juntan aquí las dos y más con una energía de fuego y de aire que ambas esto es una explosión es dejarme también que vamos a dejarnos llevar por el momento por esto por lo otro una energía de mucha actividad mucha actividad pero de saber ubicar cada cosa como te he dicho no es una persona que planea lo que tiene que decir pero que como en una charla o en una cita va a haber una primera parte y una segunda parte una parte en la que está hablando por los codos vale y la segunda parte donde ya está hablando un poquito de lo que tiene que hablar de cierta manera algo un poquito más ordenado es como que yo lo siento mucho yo sé que a lo mejor aquí hay mucho amor y tal esta persona no tiene ningún control sobre su vida o su situación o sus emociones y sentimientos ni siquiera de su pensamiento vale en fin no estamos juzgando ni criticando pero que consta consta aquí por lo que estoy viendo tú tienes a dos en tu vida tú tienes a dos la energía aire ahora mismo se está buscando un poquito el jaque mate vale se está buscando un poquito que la eliminen de esta ecuación y tenemos a la carta del cinco de oros y al caballero disculpa la energía de paje de oros porque te quedan energías más chiquitinas que las tuyas ya sea por edad ya sea por energía ya sea por conciencia te quedan energías más pequeñas que las tuyas nunca un cinco de oros y un paje de oros aquí tenemos a una persona que está dolida vamos a decirlo así o se siente mal está viendo que has jugado un poquito, que has jugado tampoco, yo que sé, lo que hayas hecho aquí con su seguridad y con su confianza o por sus cosas que ha vivido pues se ha quedado con la confianza en sí misma un poquito así a esa y como que se llega a sentir excluida un paje de oros es una persona con un subconsciente de un cinco de oros o sea, yo me lo he buscado de manera inconsciente vale yo soy el que siempre vamos a decir, está poniendo excusas a todo el que siempre está en cólera también el que tiene unas opiniones enfadadas acerca de lo que está sucediendo en el mundo o tajantes o lo que sea es como todo lo que estoy haciendo, todo lo que estoy diciendo todo lo que estoy haciendo, mejor dicho refleja un poquito esa carencia que yo tengo esto es una carencia de una persona que, bueno, piedad que ha querido resurgir pero lo que está haciendo es pelearse con esa carencia para decir yo soy un poquito un poquito dañado entonces pues su energía viene a ser la típica de no sé no voy a decir nada que no vaya a gustar pero es un poquito poco calculada, poco planeada en general todo lo que está pasando a tu alrededor son gente que necesita un poquito de claridad y vienen a ti porque como tú eres, estás ahí fíjate reinando esta lectura pues aportas esa luz y de cierta manera atraes a las almas en pena pistis en fin total lo que tenía contando esto supiera ser su conquistar hacia ti que mediante este señor o esta señora de aquí está esperando a que se dé la oportunidad o está planeando una oportunidad probablemente para dejarte ver qué es lo que siente y que me conozca y que me vea y tal yo no lo sé pero ambas energías juntas en una relación no te quiero yo decir lo que lo que te viene lo que te conviene lo que no te conviene que esto cada uno pero esto te va a aburrir muy enseguida es como ay Dios mío me estás cargando eres buena chica eres un buen chico pero es que con esto yo no puedo con esto es muy cargante y fíjate como una energía tan pequeña tan pequeña puede cargar mucho a una persona y aquí por mucho que me digas no es que claro con esa reina de copas que puede con todo tú sabrás claramente pero no vas a poder por lo que se ha visto ¿vale? yo de momento no te voy a mentir que hasta la última semana del mes de diciembre no se están aclarando las cosas de momento si pueden a lo mejor si surgir o darse pues muchas citas muchas mucho hablar con este con esta o con la pareja aplicar a tu situación pero el hecho de que haya una relación estable una relación clara una persona madura yo lo veo más para algunos en los siguientes ocho días ¿hoy qué día es? ni siquiera ¿hoy qué día es hoy? vale pues eso a partir de la segunda semana del mes ay la segunda no ay por favor disculpa la última semana del mes de diciembre vamos a ver pistis te vamos a sacar un par de cartitas más de este oráculo en esta ocasión para ver la primera carta del 42 que te estaba diciendo que te perdió te perdones ¿vale? y esto viene a ser muchas veces ay me vas a odiar y la carta de la verdad me vas a odiar mira pistis yo creo que esto ya lo he dicho muchas veces pero como gracias a Dios siempre hay gente nueva yo te lo digo te lo repito de nuevo lo que es la energía de pistis viene a ser el negarme del yo individual ese yo soy individual lo que es la individualidad mía para conectar con todos los seres hasta con las piedras es la energía de pistis muy empática desde un yo divino superior ¿vale? y de repente me creo porque lo veo como tal porque es lo que está sucediendo en mi vida y es lo que he estado viviendo desde siempre de repente soy el guía de todo el mundo bueno el guía es una cosa pero aquí acabamos adoptando a la gente a sus conflictos y cosas que están muy bien pero para eso hazte psicólogo y cobras por este tipo de cosas no tú lo estás haciendo aquí desde el amor incondicional muy noble muy de todo pero vaya te salen canas antes de tiempo en fin por lo tanto ¿por qué hacemos eso? me vas a decir pero acabas de decir que eres del signo de pistis ya pero no o sea viniste a la tierra con ese signo siempre es así por algo para buscar el equilibrio y muchas veces porque en casa porque en mi vida porque tantas cosas que yo no no tengo paz o hay un conflicto en algo ¿vale? en una relación por ejemplo de la familia en mi relación por ejemplo por ejemplo con Dios que es un ejemplo ¿vale? entonces pues lo que estoy haciendo aquí es intentar ayudar a la gente que tengo a mi alrededor porque yo con mi situación no puedo con mi situación no puedo y de manera inconsciente intento o quiero arreglar las vidas ajenas y quién se me viene como te he dicho antes es que ya sabéis esto en tu lectura de Torot Almas en pena que está muy que es muy noble pero bueno ¿y qué te está diciendo esto? que te perdones para ver la verdad a pesar de que hay mucha gente que se cree aquí un angelito y dicen yo que me voy a perdonar por Dios tú te has hecho quedar en una situación aguantar otra situación el estar con gente el darte de manera incondicional dar no darse y tú aquí te diste quizá de manera desmesurada muy generosa demasiado para la gente que ha estado a tu alrededor y entender y entender y entender y el tiempo pasa y no espera por nada ni por nadie ¿vale? y yo te digo lo que me sé hay mucha gente que hace esto y luego reclamo por justicia divina porque me han hecho daño se aprovecharon de mí porque espero por una recompensa divina ahí no hay ni justicia divina ni recompensa divina porque lo has hecho tú queriendo una cosa es que yo esté actuando con muy buena voluntad animando a una persona apoyando a una persona ayudando a una persona pero esta persona va con mala fe desde el principio y me la clava ahí sí ahí sí te cae la gorda tú solo te la buscaste ¿vale? pero sabiendo que esta persona pues no me está dando lo que yo le merezco ¿vale? me está mintiendo se está aprovechando de mí esto y lo otro y lo otro y aún así me quedo cuando ya la justicia divina te está enseñando el camino y te está diciendo es hora de cortar y tú no cortas pues después qué vamos a reclamar es como comer algo que yo sé que me da alergia y aún así comérmelo comérmelo y después reclamar para que se me quite esta alergia o que se me quite este ardor o lo que sea que me haya causado me explico yo ya te he dicho que me vas a odiar pero bueno así que en el caso de que tú digas por ejemplo vale va yo me perdono pero no sé no sé qué es lo que tengo que perdonarme tú escucha si quieres el hoponopono que va muy bien el subliminal que va mucho mejor el hoponopono va muy bien para que te perdones a ti mismo a tu yo pequeño interior a tu yo soy a tu niño para que consigas esta claridad y esta verdad vale porque ya te digo la energía de pistis siempre hay mucha nobleza hay mucho conectar hay mucha divinidad yo de verdad que veo una persona por la calle y digo ese pistis tiene un aura ya puede estar muy mal esa persona tiene un aura único tiene una cosa tan no sé como describirlo como hasta incluso si es niño o niña ya dicen que todos son muy puros y tal no sé hay algo especial único sin igual en el aura de pistis que lo tiene todo el mundo de pistis que claramente habrá alguna chalada algún chalao pero yo te digo en general lo que yo he visto hasta ahora lo ves que es algo de ellos pero hay que equilibrarlo hay que buscar ese equilibrio vale para que bueno porque yo soy individual es la base también de todo vale en fin esta ha sido tu lectura si he dicho algo que no gustó me disculpo por lo que he hecho sentir ni no por lo que dije porque es la verdad y hay que decirla siempre déjame saber ahí abajo si ha resonado contigo no te olvides de darle al like y de suscribirte gracias hasta la siguiente chao